Estamos en 2017 y todavía hay muchos jugadores que no se han decidido y no saben qué hacer, si comprar la Playstation Vita o la Nintendo 3DS. Tal vez, muchos dirían que es una respuesta fácil y sencilla, ya que la Nintendo 3DS es la que está teniendo mejores resultados en cuanto a todo, ventas de juegos, de consolas, de marketing, etc. Pero quiero que sepan que la 3DS no la tiene tan fácil, ya que la Playstation Vita, a pesar de todo, es una buena contrincante y hay muchos jugadores que la aman a más no poder. Primero hablemos de la que es supuestamente la mejor de las dos portátiles, Nintendo 3DS. Esta consola de Nintendo se puso a la venta en 2011. En su primer año no le fue nada bien, pero desde más o menos finales de 2012 a finales del 2013, es que la consola comenzó a despegar, recibiendo juegos de la talla de Pokémon X e Y, de Legend of Zelda a Link Between Worlds, Resident Evil Revelations o Castlevania Mirror of Fate, entre otros. Esos fueron algunos de los títulos que le dieron el empujón para despegar hacia una montaña tan alta, que ya estamos en 2017, y todavía no la han podido bajar de tan alta que es. Han pasado casi 6 años desde su lanzamiento, y la consola sigue con muchísima vida, recibiendo muchos juegos interesantes. Ahora la PlayStation Vita. Contrario a la 3DS que empezó muy mal, la PlayStation Vita le fue un poco mejor en sus inicios, recibiendo juegazos como Rayman Legends, Tiraway, Soul Sacrifice, Sly Cooper, Batman Arkham Origins Blackgate, Persona 4 Golden, o Uncharted El Abismo de Oro, entre otros. Con esos juegos muchos pensaban que la portátil iba a brillar en ventas, y que la 3DS no tenía ninguna oportunidad ante la PlayStation Vita. Lamentablemente la realidad fue otra, y el alto precio de la portátil, junto con otras cosas, hizo que muchos no la compraran. Otra cosa lamentable es que Sony desde más o menos el 2014 fue olvidándose de ella, y con la salida de la PlayStation 4 la echaron aún más a un lado. Sí que seguían sacando buenos juegos, pero lamentablemente no tantos como en un principio. Ahora te diré algunas razones por las que debes elegir la 3DS en vez de PC Vita. Una de ellas es más que evidente, el efecto 3D. Muchos al día de hoy no tienen una Nintendo 3DS, y nunca han probado el 3D de la consola, por lo que ese puede ser un punto clave para adquirir esta portátil. Un segundo punto positivo que puede hacer que te inclines en la 3DS son los juegos. La portátil de Nintendo tiene un catálogo muy extenso, lleno de auténticos juegazos, que merece muchísimo la pena. Y claro está, las consolas se hicieron para jugar, y la 3DS puede ser la mejor opción en cuanto a juegos. Además, en la 3DS podemos disfrutar jugando con su doble pantalla, su gran variedad de modelos. Tenemos 3DS, 3DS XL, 2DS, 2DS XL, New 3DS y New 3DS XL. Y por si fuera poco, tiene un precio bastante cómodo, ya que si no queremos jugar en 3D, podemos comprar la 2DS a un precio de risa. Hablando ahora de la PlayStation Vita, como bien saben, esta cuenta con una impresionante pantalla con tecnología OLED LCD en su versión Slim, de 5 pulgadas, y una potencia capaz de igualar algunos títulos de PlayStation 3. Antes de elegir la PlayStation Vita, tienen que tener en cuenta que Sony la tiene prácticamente abandonada, pero sí que sigue recibiendo buenos juegos independientes. Y además, Sony apostó muy fuerte por ella, tras el éxito de PCP. Pero esa apuesta se ha materializado en muy pocos títulos. Intentó revitalizarla, convirtiéndola en mando secundario de PlayStation 4. Algo que no les funcionó, ya que la portátil de Sony sigue relegada a un segundo plano. De todos modos, es una muy buena opción si estás pensando en comprar una portátil muy cómoda, potente y con buenos gráficos, para que disfrutes de tus juegos favoritos. Hay packs muy buenos de la PC Vita, portátil que, como ya dije, cuenta con juegos tan atractivos como Freedom Wars, Persona 4 Golden, Uncharted, el Abismo de Oro, Assassin's Creed 3, Liberation, Killzone Mercenary o Gravity Rush, que justifican la compra de la consola. Bueno chicos, ahora ustedes son los que deciden. ¿Se quedan con la 3DS de Nintendo o con la PC Vita de Sony? Yo quise ayudarlos a elegir, pero ustedes son los que tienen la última palabra. Así que me gustaría que me dijeran en los comentarios con cuál de las dos ustedes se quedan. Si me lo preguntan, a mí me encantan las dos portátiles, ya que, como lo he dicho, me fascina jugar en portátiles. Así que bueno, nos veremos en un próximo video. Adiós.